A ver, tenemos, una, dos, todo payaso, ¿tú qué quieres? Vete pa' allá mano, ¿dónde estamos hablando? Dos, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete parejitos, ¿no? Siete. A ver muchachos de la banda, vámonos recio, porque estos de la que no se consigue. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Yo creo que gracias por participar. Ya, a ver, vamos con la última. A ver, los que crean que esa paletita ganó, regálemelo un aplauso. No, no, no. Ya tenemos los tres. Los que crean que el segundo lugar se lo lleva el paletero, regálemelo un aplauso. Las personas que crean que esta esbelta pareja se lleva el segundo lugar, déjenle un aplauso. Ya, se lo achicó el paletero. Se lo achicó el paletero. Se lo achicó el paletero. A ver, esos son para el segundo lugar. Para el segundo lugar. Ok, segundo lugar. Aquí se los entrego. ¿Cómo le hacemos? Cien para el tercer lugar. Cien para el paletero y cien para la mitad. Ahí está. ¡Ándale pues! Ahí está ya. Vamos a entregarle 300 a los niños, a los jovenos. ¿Cómo le ganó? ¡Oh! Dile, tío. Enseñenle cómo se lo ganó. A ver, enséñenle. ¡Se bailó! ¡Se bailó! ¡Se bailó! ¡Ey! 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 ¡Uy la mariela nomás! ¡Ey! El monro anda bien prendido! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Dándele un aplauso chingados! Bien, dicen que desde chiquitos se les mira cuando van a ser cabrónes A ver, 150, mi temita va A ver, alguien que traiga que los feré A ver, feré mi uno de 100 dólares por 1 No, mi hijo es, él es este, caballero 100 para él y 200 para la niña Ándale, ya lo repartimos de volada Desde chiquitos hay que enseñarle que la mujer se le respeta Y que el dinero es para la vieja aunque no lo asuste Un saludo para toda mi gente de Morelos Que sigan los videos de mi amigo Armando García Y suscribanse a mi canal